Hola amigas de Youtube, estoy aquí en un nuevo video y en este caso estoy en el canal de mi primo llamado Alex123 de que es este y de que sube videos de Roblox y va a ser una película aquí tiene todos los juegos y todas las cosas y no tiene mas cosas así que vamos a ver algunos de sus videos a ver aquí zombie rush pero lo voy a poner desde el principio por si acaso mi primo es de inglés así que voy a tratar de traducirlo bueno aunque no lo entiendo nada pero en este caso mi primo está jugando zombie rush y en este caso es zombie ui ahí está y él es zombie en la realidad no es zombie es una persona y miren aquí mi primo está jugando Pokémon Brick Zone y aquí si no me equivoco en este video aparecía yo porque yo yo empecé a jugar este mismísimo juego así de que no sé si voy a aparecer pero en este caso estoy reaccionando al canal de mi primo llamado Sebastián y aquí estoy tapando la cámara porque ahí está la cámara de mi primo y este es su personaje en Roblox y bueno en este caso estaba jugando Pokémon Brick Zone y ahí están hablando en el juego si no me equivoco en uno de estos días yo miren ahí estoy booster hola Alex y ahora voy a jugar por si acaso él está en su cama y él nos ha dado cuánto de que estoy ahí a ver dónde está él me escribió ahí hi que somos muy amiguitos y él igual habla español pero no sabe hablar tanto como antes y bueno este es el canal de mi primo aquí tienen sus videos flu de escape with my new microphone my first video y bueno espero que les haya gustado el video y este ha sido el canal de mi primo y nos vemos hasta la próxima chao